¿Qué tal? Le preguntó con las mejillas incendiadas por el viento frío. —Bien, Chino, ya aprendió. Ahora le falta el siguiente paso. Le dijo Julio que sentado detrás de él parecía menor. Se bajó de un salto y le hizo señas para que apagara el motor. Héctor obedeció, le sacó la pata de la moto y la dejó caer sobre ella. Se bajó, sintió sus piernas como si se hubiera olvidado de ellas por un largo tiempo y dio dos pasos inseguros hacia Julio, que le señalaba un cerezo enorme en el potreiro. —¿Lo ve? —le preguntó. —Claro —respondió Héctor, pensando que se trataba de un examen de agudeza visual. —Pues entonces, ahora, siémbrele una pepa de estas —dijo Julio— y se sacó del cinturón un revólver. Francisco Montaño Ibañez, no comas relacuajos. La Cátedra Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz es una estrategia formativa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, ejecutada entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia a través de su Escuela Interamericana de Bibliotecología. Tiene como propósito propiciar un espacio de reflexión, encuentro y conversación sobre la Biblioteca Pública en perspectiva de equidad, derechos y paz. La Cátedra es un espacio público de conversación con expertas y expertos temáticos, quienes harán del diálogo un principio colectivo que sirva de base para fortalecer un circuito de comunicaciones entre todos los actores implicados en el complejo y maravilloso mundo de las bibliotecas públicas y sus funciones sociales. Este programa de formación y reflexión se desarrolla de manera anual y cuenta con la modalidad de mediación pedagógica conducente a una certificación académica de diplomado. Instituir espacios de discusión como la Cátedra conlleva el reconocimiento consciente y decidido de reconocer al otro en su diferencia, de valorar en razón de sus argumentos y poder edificar una sociedad que nos abrigue a todas y todos por igual. El día de hoy nos acompaña Francisco Montaña Ibáñez, reconocido escritor para niños y jóvenes. Es además profesor de la Universidad Nacional de Colombia, donde trabaja sobre la relación entre la figura del niño en el cine y la memoria, la historia y el género. Es doctor en estudios hispánicos por la Universidad Sorbona, París IV, y en arte y arquitectura por la Universidad Nacional de Colombia. Sus libros circulan también en México, Venezuela, Ecuador, Argentina, España y Norteamérica. Entre los reconocimientos más importantes se pueden mencionar No coma Renacuajos, Pabell, Bogotá, 2009, recibió la nominación White Ravens, 2009, La muda sudamericana, Bogotá, 2010, ha sido seleccionada como mejor novela juvenil, banco del libro 2011, y se ha hecho un tiraje de 30.000 ejemplares de la misma. Algunos de sus libros Instrucciones para despertar una mariposa Edición Siete Gatos, Bogotá, 2017 Historia de amor verdadero entre una rana y un cucarrón SM, Bogotá, 2015 El gato y el ovillo perdido Alfaguara, Bogotá, 2013 La ficción del monje Laguna Libros, Bogotá, 2012 Los tucanes no hablan Novela editorial Alfaguara, Bogotá, 2006 Cuentos de Susana Cuento Editorial Alfaguara, Bogotá, 2004 Bajo el Cerezo Alfaguara, Bogotá, 2011 Francisco comparte con nosotros Con nosotras el día de hoy La cátedra Memoria, Niñez y Biblioteca Bienvenido Francisco Gracias por aceptar esta invitación Te escuchamos Primero que todo, pues muchas gracias por esta invitación Me encanta poder conversar un poco de este tema Que tiene que ver con una de las preguntas que me ha rondado durante toda la vida Como escritor y como investigador Y es las relaciones de la niñez con la memoria Les puedo empezar contando un poquito como el origen de esta pregunta Para después empezar a desarmarla un poco Y para que ustedes tengan Les pueda compartir cuál es mi perspectiva en relación con la idea Con las ideas que hay entre niñez Los vínculos que hay entre niñez y memoria e historia En mi trabajo como escritor Como escritor de narrativa En un momento dado Recibí por pura casualidad un encargo Que consistía en escribir para en el año 2001 Miren ustedes esta cantidad de tiempo Uno de los centenarios de la independencia El segundo centenario de la independencia El bicentenario Y me encargaron de estas tareas que uno dice en principio Uy qué pereza hacer esto Pero pues que terminó siendo un gran camino que se me abrió Que fue escribir sobre uno de los próceres de la independencia A mí de entrada ya la palabra prócer me parece tremenda Me parece que eso ahí está lleno de anzuelos ideológicos Que son muy interesantes de identificar también Pero que me producen mucha... Que me llevan... Lo positivo de esto, de esta idea de prócer Es que me llevó precisamente a definir mi posición En relación con esa manera de concebir la historia Con esa manera de concebir lo histórico Es decir, el relato que se cuenta del pasado Y entonces empecé claramente por recordar a Benjamin Cuando dice que... a Walter Benjamin El filólogo alemán Cuando dice pues que la historia la cuentan los vencedores Entonces pues por supuesto La historia de los próceres Y el hecho de nombrar a alguien como prócer A una... la vida de un ser humano como prócer Es un... es un gesto Es una estrategia que tiene que ver con... Con esta escritura, de esta historia Que procede de un lugar de poder Entonces... Salvada como esa primera... Digamos, ubicada esa primera como... Como interferencia, inquietud Que me producía la idea de escribir sobre próceres Empecé a buscar cuáles próceres eran... Me producían menos... Me suscitaban una mayor cercanía posible Y encontré a Francisco José de Caldas Tal vez estaba dentro de una lista que me ofrecieron Ya no recuerdo exactamente El hecho es que Francisco José de Caldas Me parecía divertido como por varias razones Porque... porque me parecía que era pues como el científico Y entonces bueno pues eso era atractivo Y en segundo lugar... porque... porque pues la Universidad Distrital de Bogotá Se llama la Universidad Francisco José de Caldas Y pues tengo alguna... alguna cercanía con... con esa universidad Familiar... en mi biografía, etcétera Entonces... entonces dije no pues vamos con Caldas Y empecé a buscar a Caldas Y todo lo que encontraba por fuera digamos como en lo general Era... era bastante árido y... y... y poco... poco vital Poco... poco... poco con... conmovedor Poco importante Y entonces me tocó conseguir a un... una... una ex estudiante que me ayudara Le pedí el favor de que me ayudara para hacer un trabajo de archivo Y ella empezó a conseguirme cantidades, cantidades de materiales Una historiadora... eh... juiciosísima Y... entre esos materiales me consiguió un tomo de los... de las cartas de... de Caldas Había... había... hay una compilación de las cartas de Caldas Y empecé a leer las cartas... las cartas de Caldas Y empecé a descubrir como un ser humano muy muy particular Un ser humano que tenía una característica que es muy interesante Y que tiene que ver con esta idea del prócer Tiene que ver con esta idea de cuáles son los... cuáles son los personajes Que decidimos que son nuestros próceres Es decir, aquellos que representan, encarnan algún momento Alguna coyuntura del pasado La primera cosa es que... él es hijo de una... de una española y de un criollo Es decir, él ya es medio bastardo un poco, ¿no? En términos de esta... de esta condición colonial tan profunda Que... que seguimos viviendo, ¿no? Entonces, esta es la primera cosa que me parece importante Que ahí está... es su personalidad Está atravesado por la colonialidad Por una idea... por una... por una condición colonial Que lo... que lo define profunda, profundamente Que hace que... que... que su carácter Que su manera de vivir Que su manera de acercarse a los proyectos Como... como el gran proyecto de su generación Que fue la expedición botánica Hubieran estado atravesados por esa condición colonial subalterna, ¿no? Subalterna por una... por un asunto genético Entonces... genético, geográfico y geopolítico, pues Entonces... eh... eh... descubrí que él, digamos, en su... en su... en su recorrido Había intentado ser... había intentado ser... su papá... era muy rico Porque... un payanese enormemente rico Que tenía una... una compañía de transportes Que conectaba Popayán con Quito Es decir, era una... era como la compañía de transporte Que conectaba Popayán con Quito Y esto era una ruta comercial... eh... fundamental Eh... todas las mercancías que llegaban por el Caribe Llegaban hasta Quito a través de Popayán A través de esa ruta A través del Magdalena En fin, todo un... todo un... un viaje... de una... de una... de unas dimensiones Muy... muy impresionantes también, ¿no? En términos, digamos, de lo humano que hay allí Y del esfuerzo y de los recursos Y de... y del conocimiento también de los caminos En fin, de los animales Todo eso me parecía muy interesante Pero todavía no había nada allí que me... que me... que me... que me permitiera encontrarlo Y me demoro un poco en la anécdota Porque yo creo que ahí es donde está el... el asunto Espero no... no aburrirlos mucho con esta historia La... la segunda cosa que me pareció increíble de este personaje Era que además... bueno, él nunca terminó haciéndose cargo de esta... de esta empresa de su padre Y él empezó como a... como a... a intentar... intentar escribir Intentar hacer ciencia, intentar hacer mediciones De hecho, su gran aporte científico es un barómetro, ¿no? Que... 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 que le permitía en el trópico Precisamente, que es una de las cosas que la ciencia... eh... europea Pues no contempla, pues porque no queda en el trópico y las condiciones aquí son distintas Medir las altitudes con un... con... a partir de la presión atmosférica Con mucha más exactitud Combinando dos... dos datos... dos... dos... dos elementos Eh... la otra cosa que me... que me impresionó mucho de estas cartas Era su... era que... eh... él tenía un amigo en Santa Fe Que se llamaba Santiago... algo Santiago... este señor... era como su confidente Tenía una relación muy muy estrecha, muy muy profunda Y... en una de esas... me encontré con... 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 que... este... Caldas Francisco José le escribía a Santiago Diciéndole... mira, yo ya tengo... como treinta y no sé cuántos La vida se ha pasado así mucho Yo he estado en mil aventuras, en mil cosas Pero yo no me he casado y yo creo que ya es hora de que me case Necesito que me consigas una mujer Yo dije... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Este señor... eh... está viviendo en Popayán Con sus... siendo mantenido por su hacienda Por su riqueza familiar Y pide que le... que además que le consigan una mujer, ¿no? O sea... ahí hay todo un rasgo de carácter Yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver, a notar Eh... y la otra carta que fue la que dio origen a lo que logré escribir Fue... eh... que él en un momento dado Le escribe a su amigo Diciéndole... ya por fin conseguí un contrato Con no sé qué provincia para atrasar los límites, ¿no? Su trabajo fue más bien de topógrafo Es decir, él vivió de ser topógrafo De conseguir... de... 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 De marcar los límites entre un municipio y otro, por ejemplo, ¿no? Hacer cartografías Y para eso necesitaba pues todas... todas estas técnicas... eh... Tecnologías científicas De... de medición de alturas De... de... de trazado De... de dimensiones En fin, yo no tengo mucha idea Pero... pero entiendo que hay toda una... todo un... una cantidad de herramientas científicas Que entran en juego Y entonces él por fin había conseguido en... en... en el Ecuador Tal vez hacer una medición, hacer algo Y estaba muy contento Pero también estaba muy triste Porque al mismo tiempo acababan de... 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 De no... de no incluirlo en la... en la expedición botánica, ¿no? Que fue el gran acontecimiento... eh... cultural... científico de su época O sea... tres años atrás le habían dicho No, tú no vas a estar en la expedición botánica Después de que había estado como dos o tres días Bueno, ponle... pónganle... 20 días En los preliminares de la... del... del inicio de la expedición Y en un momento dado Humboldt Eh... le dice... no, usted no más Usted no viene, usted no puede venir Usted no... y no le da ninguna explicación Y lo echa, ¿no? Entonces hay toda una... una cantidad de chismes alrededor de eso Por supuesto, eso también hubiera sido muy divertido Eh... pero esto se... entraba por otro lado Que no me parecía tan interesante Y es que... al parecer... Humboldt vino con su amante Que era un francés muy joven, Von Plante Y Von Plante se... enamoró o tuvo un afer con Caldas Aparentemente, ese es el chisme, ¿no? De eso no hay ni idea en la menor idea Pero es un chisme que está bueno Los chismes son interesantes Por lo menos a los escritores nos encantan A mí... me encanta Eh... y entonces Humboldt los... los descubrió Y le dijo a Caldas, pues que evidentemente Pues ni... ni por... ni por el forro Pues que se fuera muy... muy muy lejos Entonces Caldas estaba muy muy resentido Y le escribe a su amigo Que... que bueno que ha conseguido esta... este contrato Eh... pero que... claro, que claro Que no tiene las condiciones Que un... que un científico de su... de su talla debería tener Que cómo será la cosa Cómo será de paupérrimo el pago Y las condiciones que le dan para realizar su trabajo Que tuvo... que se vio obligado A enseñarle a escribir y a leer a uno de sus indios Para que le hiciera de asistente Y entonces yo dije ¡Wow! ¿Cómo así? Estamos ya en las... en las puras goteras de la... de la... de la independencia Y hay criollos que dicen que tienen indios Y que además no solamente dicen que tienen indios Sino que les enseñan a leer y a escribir Y además no solamente eso Sino que los bautizan Les ponen nombre Como si antes no tuvieran nombre Y entonces hablaban de que los niños en la época En la colonia Eran niños sin nombre Eran niños que no tenían nombre Los niños indígenas por supuesto ¿No? Los niños de clase baja indígenas Y ese par de datos A mí me hicieron como una especie de... 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 de coyuntura Muy... 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 muy impresionante Porque entendí que ahí estaba la historia Es decir, yo no quería contar la historia de este prócer A mí la historia del prócer realmente no me... no me interesaba Yo creo que la historia del prócer está contada La historia del prócer está... está... Corresponde a una matriz ideológica y política Muy... muy definida Con la cual yo no me siento tan cómodo Y pensé que había mucha más... mucho más interés de mi parte En mí... en mí... en mí como escritor Como colombiano Como habitante de este momento y de este espacio En pensar en... en ese niño En inventar... en contarle la historia precisamente A ese niño joven Que era un niño analfabeta Que era un niño, digamos, que no tenía lectoescritura Que claramente tenía una tradición Enorme de... 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 de conocimiento Y que se había acercado a este hombre Que tenía todas estas condiciones Y que... este hombre no solamente lo había bautizado Sino que le había entregado la lengua Es decir, que le había entregado el castellano Como una lengua de la ciencia Como una lengua para la ciencia, ¿no? Y, digamos, la anécdota... pues la novela La escribí, salió... es una novela que me gusta mucho Que si a ustedes les llega a interesar Se llama El amor por las tinieblas Donde me tomo todas las licencias posibles En términos históricos Pongo a... a Caldas, por ejemplo Como mi pasión es el cine La historia del cine Pongo a Caldas a... a ser como el inventor De uno de los primeros... de las primeras... De los primeros juguetes visuales Que son antecedentes... que son previos Al... al... al cinematógrafo, ¿no? Estos... estos juguetes que juegan Con la... la persistencia retiniana La... la duplicidad de imágenes Que producen una sensación de movimiento Una percepción de movimiento Eh... hago toda clase de... hago toda clase Me doy todas las licencias posibles, ¿no? O sea, yo no creo que sea una novela histórica O si es una novela histórica En... en unos términos bastante poco... digamos... canónicos, ¿no? A la gente que escribe novela histórica Pues no, mami Dicen, no, esa novela... está loco ¿Qué le pasó? No, no tiene... Pero a mí me parece que hay como unas apuestas allí Que yo valoro mucho Que tienen que ver un poco con eso Que tienen que ver con... Eh... con que... con que... También en este... en esta... en esta indagación Sobre... sobre cómo escribir una novela histórica Por supuesto que la historia es la gran pregunta, ¿no? La historia, es decir La historia como el relato del pasado nuevamente Como el relato de un tiempo Que... que tiene sentido solamente en este presente Eh... adquiere una... una gran dimensión Y allí hay como dos ideas Que a mí me me interesa... que me... que me interesan Y que yo sobre las cuales sigo... sigo pensando Una de ellas es... es la idea de que Los recursos narrativos, lingüísticos, literarios, de escritura Los recursos con los cuales se escribe la ficción Son los mismos recursos con los cuales se escribe la historia Es decir... eh... hay personajes Hay focos, hay contextos Digamos como que los... como que las herramientas Eh... conceptuales de construcción del mundo Eh... narrativo del mundo... del mundo narrativo Del pasado Son las mismas en la historia En... en los... en los recursos En... en la... en los textos históricos En la historiografía Que en los textos... eh... de ficción Entonces a mí eso también... eso me parece que es... Que es algo muy muy interesante Y... eh... también entonces ahí... eh... como ya estaba un poco como... Como picado pues por el... por el... por el asunto de escribir sobre... Sobre acontecimientos históricos Y sobre... y sobre personajes Digamos que no... eh... estuvieran... eh... eh... claramente En la... en el... en la... en la... en la... en una posición de enunciación privilegiada Es decir... de que su discurso fuera... fuera claramente oído Eh... recordé pues y empecé también por... por relaciones familiares Y por mi propia historia Eh... la... el genocidio de la Unión Patriótica En los años... eh... eh... 80 y 90 Esto... la Unión Patriótica es un partido político Creo que es aterradora la... la... la repetición de lo que les voy a contar Es un partido político que se crea... eh... en Colombia A partir de las conversaciones de paz que hizo Belisario Betancur Con... eh... con las guerrillas del momento Con... con las FARC y con el M-19 Eh... con el M-19 más o menos tuvieron una medio cercanía Con las FARC... las FARC accedieron a hacer una... una negociación de paz A partir de un... parte de los acuerdos de esa negociación de paz Fue... eh... la creación de un partido político Que pudiera tener... que pudiera romper el bipartidismo, ¿no? Particular... principalmente Eh... el bipartidismo liberal conservador Que se mantuvo pues desde... desde la hegemonía conservadora Yo creo... desde el... desde 1800 Desde la... desde la... la constitución de 1886 seguramente, ¿no? Eh... y entonces... eh... este partido político Fue sistemáticamente... sistemáticamente exterminado En esta modalidad tan perversa de... 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 de semi-ocultamiento Eh... y de... y de vinculación De... de las fuerzas legítimas del Estado Armadas legítimas del Estado Con la delincuencia y con... y con el paramilita... y con el narcotráfico Entonces... eh... eso es como... como los albores del paramilitarismo Seguramente Entonces... este partido político que fue exterminado Eh... no solamente tenía guerrilleros Es decir, los guerrilleros que estuvieron allí Se fueron muy rapidito Porque ellos se dieron muy rápidamente cuenta Es decir, el primer senador Que asesinan en Colombia es un senador de la Unión Patriótica Y lo asesinan en ejercicio de sus funciones Lo asesinan casi que llegando al Capitolio Nacional, ¿no? Ese... ese... era una... una... una decisión sistemática y permanente Tanto que la Corte Penal Internacional lo ha calificado como un genocidio Entonces empecé a buscar cómo contar esta historia Me parecía que esta historia tenía que ser contada Eh... me parecía que yo tenía que contar esta historia Por múltiples razones Pero particularmente porque me parecía que... que era necesario Que mis libros que se leen en los... en los colegios Eh... pudieran... eh... digamos... Incluir un poco un punto de vista cerca de ese acontecimiento, ¿no? Es decir, me parece muy... muy tremendo Que... eh... En este momento que estamos viviendo un segundo... un segundo acuerdo de paz Eh... mucho más consolidado y mejor... y mejor hecho claramente Eh... esté ocurriendo lo mismo Sigan asesinando líderes sociales Eh... sigan asesinando líderes ambientales Eh... sigan asesinando excombatientes de las FARC, ¿no? Sigue ocurriendo Y en esta misma modalidad de... de turbia convivencia Entre... 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 lo que llamaban en el momento En el 80 las fuerzas oscuras Y... y el... y el Estado, ¿no? Los... 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 los militares y la policía Eh... con lo que no quiero decir que todos los militares Ni todos los policías estén... estén allí Por supuesto que no Eh... pero... pero hay una clara... hay una clara... Hay muchas demostraciones de que eso... de que eso ha sido así Entonces empecé a buscar Cómo... 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 cómo contar La historia de un... de un niño De un joven Eh... que estuviera tratar... que estuviera atravesando por esa... por esa coyuntura El... el resultado pues fue una investigación Que la Universidad Nacional me financió Eh... y que tuvo como... 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 se llama... se llama esperanza salvaje Que es lo que... la manera en que... en que Gonzalo Arango Ese... ese... ese gran poeta antioqueño, ¿no? Eh... nombraba la literatura Él decía la literatura es una esperanza salvaje Qué bello, ¿no? Qué... qué emocionante Eh... Gonzalo Arango es muy inspirador Eh... él... eh... entonces este... este... este proyecto que se llamaba Esperanza Salvaje Tenía que ver un poco con lo que significó Eh... en su momento la... la... la Unión Patriótica Yo creo que la Unión Patriótica, como digo, no fueron solamente exguerrilleros de las... de las Farc Sino fueron sindicalistas, líderes ambientales, líderes locales Eh... había mucha gente liberales, inclusive conservadores La primera elección de la... de la... de Popular Que... que fue parte también del resultado de alcaldes... de alcaldes concejales La Unión Patriótica arrasó en las regiones en donde estaba Entonces, inmediatamente, pues claro, el establecimiento reaccionó con la violencia y con la... con el... con el... con el exterminio Es una historia muy, muy triste Y... y... y me parece que es una historia que hay que ver Porque hay que entender... hay que entender como la... como... como la dimensión de lo que hay detrás allí, ¿no? Nuevamente... nuevamente hay una condición de clase profundamente... eh... dura Y es que a la mayoría de los... de los asesinados de la Unión Patriótica los asesinaban por levantados O sea, ¿cómo te atreves tú a... a... a pretender... eh... tú la callo, ¿no? Ese... entonces ese discurso que está ahí detrás es muy, muy, muy violento Eh... y tiene que ver pues con lo que nos atraviesa a nosotros en el presente como sociedad Entonces, ¿ahora qué tienen que ver todos los niños con esto? Digamos, como que yo lo que he entendido es que... es que... eh... bueno, para mí, en primer lugar Es que... es que los niños son la manera... digamos, los personajes infantiles No los niños, porque pues yo no... no puedo hablar así como... 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 con claridad sobre los niños Pero sí los personajes infantiles son... eh... para mí una manera de entender el mundo Que... eh... que tiene que ver con... eh... que tiene que ver con una especie de... de... de libertad de prejuicio Una aparente libertad de prejuicio, ¿cierto? Digamos, yo creo que la infancia en general es este lugar eh... en el... al cual solamente podemos llegar con una mediación Nosotros los adultos, ¿cierto? Y es un lugar que existe, es en la adultez Digamos, la infancia como espacio para los niños no es... no es un lugar... es un lugar que se vive Está en el presente, está en su presente, está en su... está en su cotidianidad, en su vida diaria Para nosotros, apenas empezamos a ver los síntomas de que... de que ya no estamos allí Empezamos... eso empieza a cultivarse como una ausencia ¿Cierto? Como un espacio... como un espacio de nostalgia Como un espacio al cual, de todas maneras, que tiene esta característica Que... que la estética nombra tan claramente Y es... y es de lo sublime, es aquello que no se puede nombrar ¿Cierto? Aquello sobre lo cual es posible pensar Pero no tenemos los recursos para nombrarlo No tenemos cómo decirlo No existen conceptos para... 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 para dar cuenta de ella Entonces yo creo que la infancia tiene... pues yo he entendido un poco Es como... estoy contando como el... como el... el tránsito de mi... de mi... de mi... de mi pensamiento En relación con la infancia y la historia Tiene esta condición... Agamben, Giorgio Agamben En un... en un ensayo que se llama Infancia Historia En un libro de ensayos que se llama Infancia Historia Tiene un ensayo sobre la... el país de los juguetes Y allí... eh... dice que... eh... que la infancia en cierto... en cierta medida Es el... la... eh... empieza... la infancia empieza cuando muere... cuando muere la historia Es decir, más bien, la historia empieza cuando muere la infancia La infancia, entonces, también esto tiene que ver con el psicoanálisis Con Freud, con... no... no me voy a poner así como muy... muy teórico Que pereza Eh... es el... es... es el lugar sin ley y sin palabra Un poco, ¿no? Eh... esta infancia en donde no hay palabra Digamos, esa... esa infancia que es ese espacio Que es un espacio mental Es un espacio... es un espacio ideológico Es un espacio... eh... ahistórico, ¿no? Nos... permanece en nosotros Nos habita, nos atraviesa, nos define, nos... nos... eh... nos... eh... es esta... es como una suposición en nosotros Es como algo que nos... que nos... que nos... que nos... que nos... sí, que nos... a lo... a ese... es el lugar al cual siempre podemos volver de cierta manera Sin que de todas formas seamos capaces de dar cuenta de ello Porque es que la infancia... eh... muere cuando aparecen la ley y... y la palabra Es decir, apenas la infancia es posible... apenas se puede nombrar la infancia La infancia deja de ser infancia y empieza a ser un recuerdo de la infancia Entonces, un poco la noción de infancia, esta noción de infancia particular Yo no estoy diciendo que sea la noción de infancia Sino esta noción de infancia particular Que... que... que muere cuando empieza la historia Eh... está muy relacionada, pues por supuesto con la historia y con el pasado Porque es algo... es un lugar... es un lugar de experiencia Al cual solamente de nuevo a través de relatos es posible acceder ¿No? Entonces otra vez el vínculo con el relato, el vínculo con la... con la historia y con la memoria son fundamentales A propósito de esto hay otra anécdota para... como para no aburrirlos tanto con la... con la solamente cháchara En esta investigación sobre... sobre la... sobre la... la unión patriótica Estuve en el Urabá, estuve en Antioquia, en el Urabá, en el Meta En... fuera de Colombia, en México Hablando con... con exiliados Con gente que se había exiliado en el... al interior Que se había tenido que callar, que cambiar de nombre, en fin Eh... una... una... una pareja de... de niñas De... de niñas que en ese momento iban a entrar hasta ahorita al colegio A la... a la universidad, eh... cuyo padre había sido asesinado Eh... cuando ellas tenían muy pocos años Cinco y tres, algo así Y nosotros llegamos a hacerles las entrevistas Y una de ellas... una de ellas me dijo algo que... que es como lo que más claramente me ha... me ha permitido Seguir entendiendo esto mismo Que es que... ella sabía que nosotros íbamos a hablar sobre su papá asesinado Y ella me dijo, pues mire yo... cuando mi papá se murió, yo tenía cinco años Y la verdad es que yo no me acuerdo de nada Pero yo le puedo contar todo lo que me he inventado Y todo lo que he sido capaz de... de desarrollar a partir de... de lo que me han contado Es decir, su imaginación... era el recurso... para construir el pasado que no existía Por el trauma, ¿sí? Y era lo que le permitía como resolver el trauma, ¿no? Eh... y eso pues tiene que ver con lo mismo Tiene que ver con que... a la infancia, a ese lugar sin nombre A ese lugar de las sombras, a ese lugar de... de lo indecible Se llega... precisamente es... dando vueltas alrededor Dando vueltas alrededor Esto lo dice Lyotard también en un... en este ensayo... en este libro de ensayo sobre... sobre... sobre infancia Escrito sobre la infancia, creo que se llama, si no recuerdo bien, si no recuerdo mal Eh... sí, la infancia, si recritos... bueno Eh... él dice en la introducción precisamente eso Que los escritores, los grandes escritores Saben que siempre hay algo que va a quedar siendo innombrado Y que es a eso, a eso que es innombrable A lo cual se le da vueltas alrededor Y eso es lo que... eso es lo que el arte Digamos, la literatura Eh... puede... eh... como dedicarse Entonces, además de eso, eh... creo que la... la idea de la infancia... la idea de la infancia en sí misma Es un... es una... es como una... a mí me gusta pensarla Es como si fuera como una... eh... núcleo efervescente de... de energía narrativa Digamos, ¿no? Es como una... como una... como una bolita Yo me la imagino así, como una bola incandescente de producción de... de posibles relatos Tanto como... eh... como... como la historia Entonces... eh... tanto como el pasado Digamos, como ese pasado, ¿no? Como el pasado que es... que es... inasible Que es... que no tiene una sola versión, ¿no? Fíjense que también hay una... una enorme cantidad de... de relatos en la... en la... de ejercicio De... de... de ensayos literarios De... de... de producciones literarias Eh... que... eh... juegan con la idea De las múltiples versiones alrededor de una... de un acontecimiento, ¿no? Recuerdo, particularmente, Rashomon está una novela japonesa que cuenta una violación a partir de múltiples perspectivas, pues también corre lo la corre, esta película que seguramente ustedes habrán visto o podrán ver, también es esa misma estructura, es la estructura en la cual se hace evidente como un acontecimiento visto desde los distintos puntos de vista de los participantes es siempre distinto un poco el acontecimiento no lo hace el acontecimiento mismo, no hay un verdadero acontecimiento, sino las verdades son los relatos que se producen a partir de ello entonces yo creo que la relación entre infancia y historia tiene esa característica, digamos la infancia entendida como la estoy diciendo que es una perspectiva, repito, no es una noción que no pretende para nada ser absoluta sobre la infancia ni dar una definición nada más antipático que pretender dar definiciones para mí, es que las dos están en ese mismo espacio en el cual es la ficción, es el relato, son las herramientas de la imaginación las que nos pueden permitir dar cuenta de ello, cierto, y por supuesto, es al dar cuenta de ello, de lo que estamos dando cuenta que es la otra y tal vez última idea de la cual me parecería interesante hablar estamos es dando cuenta del presente, porque hay otra idea de Walter Benjamin que es muy interesante como ven a mí me encanta Benjamin, yo lo he leído y leído y sigo leyéndolo y me parece cada vez más fascinante y cada vez que vuelvo a él es como una revelación es la idea de la imagen dialéctica para Benjamin, una de las preguntas seguramente más intensas que tuvo durante su trabajo como escritor fue la de entender cómo la escritura de la historia podía ser liberadora ¿liberadora de qué? del discurso fundamentalmente es decir, del marco en el cual miramos el mundo digamos, el discurso, el lenguaje, la manera de escribir, la manera de decir cómo, las gafas que tenemos para entender el mundo en el que estamos y entonces él llegó a la noción, construyó la noción de la imagen dialéctica ahí es una noción muy profunda, muy compleja muy inasible también es como los koan, yo no sé si hay alguien aquí que esté familiarizado con los koan los koan son las palabras que les dan a los monjes budistas cuando llegan a sus retiros de 70 años le dan un koan para que medite durante 7 años, los siguientes 7 años cosas como por ejemplo, cómo era tu cara antes de nacer no, imagínense eso, no hay manera de responder a eso la imagen dialéctica tiene un poco esa dimensión de no ser asible, de no ser definible de evitar precisamente la definición pero hay ciertas pistas hay ciertas pistas una de ellas es que la imagen dialéctica se escribe, es lo primero es que tiene que ver con el lenguaje es decir, que tiene que ver con las palabras con la sintaxis con la lengua la segunda es que la imagen literaria la imagen dialéctica está en relación claramente con la imagen literaria y la imagen poética está en relación con la imagen con aquello que se supone que podemos ver que nos hace ver porque el segundo asunto es que la imagen dialéctica lo que hace es que nos permite despertar y es como fundamental que es una noción que tiene que ver con la mística claramente no con una condición mística del despertar pero aquí es que despertamos a la historia es decir, despertamos a poder ver la historia a poder ver el presente nuestra historia sin las condiciones que permiten que la historia sea como es yo no sé si es claro eso es decir, podemos ver la historia lejos, alejados rompiendo un poco la matriz ideológica y de sentido que permite que la historia en este momento del presente sea como es y para eso entonces lo que se hace es que se lee el pasado y que del pasado se lee por ejemplo pues Benjamin leía los libros infantiles ¿no? tenía una gran gran colección de libros infantiles una biblioteca fascinante de literatura infantil porque pensaba que precisamente en la infancia debido un poco a esta ausencia digamos de que esta matriz estuviera completamente activada y activándose esta matriz ideológica de la historia del presente que le pueden poner todos los apellidos que ustedes quieran capitalista heteropatriarcal todos los apellidos que ustedes quieran es decir lo que estamos viviendo ¿no? en la infancia esa matriz todavía no está funcionando del todo activamente entonces los niños el juego en su actividad en su actividad física en su actividad lingüística producen rupturas de esa matriz ¿cierto? le producen fisuras a esa matriz y entonces parte del interés por la infancia de Benjamin tiene que ver con eso tiene que ver con cómo los niños hacen ver cosas que no se podían ver antes ¿no? a partir de los elementos que están dados y la imagen dialéctica un poco trata de hacer eso es tomar elementos del pasado que son por ejemplo la infancia los libros infantiles pero también todo aquello que el capitalismo produce como desecho como no como no como no a lo que no le da un valor más que un valor intrascendente la publicidad por ejemplo ¿cierto? los anuncios publicitarios la prostitución también era otro de los intereses de Benjamin digamos los lugares donde los lugares donde los cuerpos se exhibían para ser vendidos y comprados ¿no? entonces esta idea de la imagen dialéctica tiene además otra cuarta tal vez tercera cuarto elemento y es que también la imagen dialéctica solo puede ser es decir la imagen dialéctica ocurre cuando tenemos la suficiente intuición de escritura histórica de historiador que nos permite que el pasado sea leído en el presente porque no todo el pasado puede ser leído en el presente hay como una correspondencia de capacidad de posibilidad de lecturabilidad dice él de cognosibilidad es decir no todo el pasado es cognosible en el presente hay partes del pasado que restarán incognosibles hasta que sean cognosibles es decir hay una correspondencia que no depende de la voluntad no depende de que yo voy a hacer ver esto no tiene que ver con la voluntad tiene que ver con las condiciones de la historia tiene que ver con las condiciones de la historia que es la historia que es las condiciones de nuestro propio pensamiento entonces esa idea de que la niñez es la que hace la que revela la matriz ideológica del poder capitalista y de que solamente en la medida en que hay una correspondencia entre ese presente y ese pasado una correspondencia que a mí ya esto es a mí se me antoja pensar infantil una correspondencia infantil entre el pasado y el presente es posible que lo que se hace en el presente con el pasado sea revelador de la matriz histórica que sustenta las condiciones dadas las coyunturas las condiciones de el presente bueno yo no sé si esto fue absolutamente confuso o si hay algo más o menos claro pero un poco es como eso lo que yo pensaba que podría contarles en relación con con esto de la de la de la historia la infancia la memoria pues que es un tema que a mí claramente me me apasiona y sobre el cual podríamos seguir conversando pero me encantaría que hubiera que fuera como un poco de de interacción no sé si claro que sí Francisco además claro que te apasiona por supuesto y yo creo que hay ahí tres categorías sumando en el tema de biblioteca que para nosotros son relevantes bien importantes alrededor de la cátedra y en lo que nos cuentas por supuesto mientras te escucho y mientras yo sé que van a estar escuchándote todas las personas que están cursando el diplomado en este momento hay asuntos sobre los que nos gustaría poder digámoslo hablar un poco como dice esto interactuar a mí me queda digámoslo algo entre líneas escuchándote y es insistir en que la biblioteca como un dispositivo cultural donde se entretejen saber poder y subjetividad puede permitirnos o acercarnos más bien a diversas narrativas que alrededor de la memoria camina hacia la justicia social que es una de las conversaciones además que hemos tenido alrededor de este diplomado a mí me queda una pregunta acá que va directo para ti y es ¿cuál crees tú en este marco en esto que nos cuentas y en esto que también vamos escuchando y nos permite hilar alrededor del diplomado ¿cuál crees tú como docente escritor como ciudadano además como colombiano que es por donde empiezas con ese lugar y con esa corresponsabilidad social que sientes por ejemplo cuando te hacen esa invitación a escribir sobre un determinado personaje ¿cuál crees tú que es el lugar y aporte que los bibliotecarios pueden hacer alrededor de esa memoria que habita en las bibliotecas de ese trabajo con la infancia para caminar hacia esa utopía porque realmente pensar en la justicia social y pensar en la paz una utopía no por lo inalcanzable sino porque es ese ideal al que como Estado quisiéramos llegar ¿cuál crees tú que podría ser ese aporte que podrían hacer bibliotecarios y bibliotecarias en el país? Sí, yo no sé a mí a veces yo pienso en los bibliotecarios he pensado últimamente porque estoy dando un curso donde hay bibliotecarios y pienso mucho en esa hermosa hermosa profesión tan bella ¿no? un poco como como tejedores como gente que hace como un como el collar de perlas ¿no? como esta a mí se me ocurren últimamente puras metáforas místicas porque seguramente ando re místico como armar el armar el el rosario ¿no? pero hay un hay un rosario budista ¿no? hay un rosario en el que uno que es para cantar mantras que se llama mala el mala cada vez que uno arma o pone una una bolita pone la intención y amarra el nudo y amarra la intención y pone otra bolita y pone la intención y amarra el nudo que seguramente también tiene que ver con lo que hacen las las indígenas que cuando tejen sus mochilas que cuentan su historia ¿no? hacen su historia allí y yo creo que la idea pues por supuesto que no es nada original esto que estoy diciendo pero yo creo que la idea del tejido y la palabra tiene que ver tiene que ver mucho con esta con esta posibilidad de que de que de que a partir del acervo yo creo por ejemplo ¿no? ¿cómo pensar cómo pensar en leer en leer un texto sobre el pasado ¿no? yo creo que ahí el papel del bibliotecario puede ser muy importante puede ser muy muy importante porque porque es muy posible que este que el presente este está este este de una este de una cierta manera para volver a utilizar como la la misma la misma imagen que había usado este que en el presente esté de una manera de cierta manera tan activado para todos nosotros esta matriz de 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 lo ético y de lo moral que sea muy difícil verle ver 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 verla ver ese sustrato ver esas maneras verlas ¿no? ponerlas evidentes yo creo que parte enorme del del papel de nosotros como educadores yo creo que los bibliotecarios son educadores es como propiciar las condiciones para hacer ver yo no tengo por supuesto la pretensión de que alguien le haga ver algo a alguien como yo creo exactamente como eso que dice benjamin uno ve lo que ve cuando lo puede ver ¿no? es decir uno ve del pasado esta idea de la imagen dialéctica es que uno ve del pasado lo que puede ver en el presente ¿no? uno ve de su inconsciente lo que puede ver uno ve lo que puede ver uno no puede o sea destaparse el inconsciente sería un suicidio ¿no? pues porque imagínense toda la cantidad de cosas que le salen a uno ahí uno no puede no es posible uno no está preparado se enloquece yo creo que se enloquece yo creo que eso sería como la locura seguramente la locura tendrá que ver con eso entonces yo creo pero yo sí creo que lo que se puede hacer es exactamente es otra vez eso es como dar vueltas alrededor del asunto permitir permitir rodear con textos pequeñas indicaciones un texto que converse con otro texto los textos conversan ¿no? los textos claramente conversan y seguramente que el papel del bibliotecario como lector como lector afinado como lector cuidadoso como lector con múltiples niveles ¿no? le va a permitir esa condición de lector privilegiado digamos privilegiado no por privilegio sino porque tiene acceso a muchas fuentes le puede permitir tejer nuevamente como armar un espacio en el cual en el cual esas cosas empiecen a ser visibles ¿cuáles cosas? pues eso sí ya es como depende de cada bibliotecario por supuesto ¿no? pues yo quisiera que fuera como como la libertad ¿no? como como cosas que tuvieran que ver con esos valores pero pero pues entiendo también que cada bibliotecario entenderá la libertad de una manera particular ¿no? y parte de la libertad es precisamente eso ¿no? es como no es no hay una sola manera no hay una sola manera yo creo que en en gran medida supongo que el que el gran drama de la violencia colombiana es ese ¿no? es entender que no hay una sola manera ¿no? que hay varias maneras hay varias maneras eh sí y cómo construir entonces ese espacio donde podamos estar todos ¿no? con esta como dimensión democrática que debería tener la la biblioteca la escuela los espacios educativos los espacios públicos ¿no? donde cómo cómo convertir estos espacios en un lugar en unos lugares donde 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 puedan donde donde todos los donde gracias a que todos los discursos ocurren seamos capaces de entender dónde estamos nosotros situados en relación con ellos es que eso es lo más importante que yo creo que es que hay es como propiciar condiciones para que uno se dé cuenta de dónde está de dónde está uno de decir uy carajo no a mí me parece muy terrible que 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 haya niños con hambre ¿cierto? a mí me parece terrible me parece terrible que haya niños con hambre me parece terrible que abusen de las niñas en las casas es decir dónde y por qué qué es lo que me toca a mí de eso ¿no? porque porque esos son hilos que se van desenrollando y desenrollando y yo creo que a partir de ahí esos hilos pues empiezan a poder a permitir ser usados como material para tejer una perspectiva distinta frente a la vida frente a los días frente a sí a la existencia mira que en esto que nos dices y en el marco del diplomado particularmente yo siento que hay un punto en el que nos encontramos y ese punto alrededor de la justicia la paz la equidad yo creo que está en la constitución política de Colombia en los derechos fundamentales y eso es como lo que nos debería también permitir ver ese horizonte a dónde queremos llegar esos ideales están allí y es independiente de esas ideologías de esas formas de comprender el ser el estar en la biblioteca en la escuela en el barrio en la vereda nos implica recordar que como ciudadanos y como colombianos y colombianas sí tenemos algo en común y son esos ideales democráticos a los que independiente del lugar en el que estemos todos sumamos a aportar yo haría una pregunta para ir un poquito al lado de la infancia Francisco y con esta creo que podemos ir ir cerrando y es si la infancia es el lugar al cual podemos volver como nos lo mencionabas mientras ibas ibas narrando tu experiencia alrededor de esa temática cómo desde las bibliotecas públicas podemos trabajar alrededor de la memoria para aportar a la equidad a los derechos y a la paz en Colombia y te lo pregunto nuevamente como ciudadano también como escritor porque si bien muchas de tus obras tratan temas que son digamos lo importantes para el diplomado no solo para el diplomado sino para la sociedad colombiana encontramos como yo lo decía es que la literatura particularmente nos permite acercarnos a la memoria y a hechos incluso bastante dolorosos que hemos vivido como sociedad entonces entonces la infancia vinculada con otros artilugios de la palabra porque artilugios pues en el buen sentido es decir como herramientas que nos permiten también nombrar eso innombrable están ahí están ahí muchas veces en la biblioteca y me gustaría que en ese camino que has tenido como profe como escritor como también seguramente usuario de bibliotecas en la ciudad en la que estás en Bogotá y en otras porque has viajado muchísimo me contarás cómo crees tú que desde las bibliotecas podemos trabajar alrededor de la memoria tomando esta digamos este tipo de arte que es la literatura sí pues como creo que como en dos como dos cosas una la primera es que yo creo que en la la biblioteca es claramente un un espacio de de cruce ¿no? de cruce es como una crucijada de caminos de muchos caminos muchísimos caminos y yo no sé el bibliotecario es como como ese mago que está ahí en la mitad de esos caminos conociéndolos también supongo ¿no? y propiciando y propiciando y propiciando acontecimientos yo supongo que hay a mí digamos pero esto ya es una pura cosa que a mí me gustaría que ocurriera digamos a mí me gustaría que se discutiera en términos de la memoria la relación entre memoria y la historia es decir como 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 cual es esto de los de los de los llamados falsos positivos digamos yo creo que es un acontecimiento muy presente muy contemporáneo muy muy de hace muy poco que sigue ocurriendo ¿no? está 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 allí yo creo que implica una implica una posición en relación con con él ¿no? es decir con con yo creo que hay unas ciertas nociones que sería importante que las bibliotecas trabajaran me parece que es muy importante a partir de por ejemplo de eso la noción de víctima y yo creo que todo esto tiene que ver con la memoria tiene que ver con cómo contamos nuestro relato ¿cierto? qué estamos ganando y qué estamos perdiendo cuando nos ponemos en el en el en la en la dimensión de víctima cuando yo digo yo soy víctima de algo ¿no? ¿cuándo dejo de darle poder a ese algo que me victimizó ¿no? qué necesito simbólicamente para no seguir habitando el lugar de de la subyugación de la dominación de la de la enajenación de todo lo que está detrás de de convertir en víctima a alguien ¿no? cuando se cuando alguien es víctima alguien está siendo sujeto ¿no? no está siendo sujeto del otro está siendo está sujeto pues no es sujeto pero está sujeto qué juego de palabras tan enredado y entonces yo creo que ahí hay como una como una como algo que es que es fundamental yo creo que darle vueltas a la a la noción de víctima desde todas las perspectivas desde todas las perspectivas seguramente que hay mucho material sobre las víctimas en Colombia seguramente que hay mucho material y ahora que vaya a salir el informe de la de la comisión de paz seguramente que hay mucho material por ejemplo un trabajo con el informe de la comisión de paz con todos los materiales que hay del informe de la comisión de paz que están disponibles y que son partes seguramente en formatos físicos en las bibliotecas del país sería fundamental pero sería fundamental yo creo que uno de los grandes mira con este es que a mí me pasó una cosa que a mí me impresiona mucho uno de los grandes problemas de hablar de la memoria en una en una en una condición política como la que vivimos tan exacerbada y tan y tan y tan obtusamente polarizada es que es imposible oír al otro es que es imposible oír al otro un cuando yo escribí este libro de sobre la unión patriótica que se llama que se llama el gato y la madeja perdida fui a unos colegios a conversar sobre el libro y en un colegio un niño muy emocionado me dijo uy el libro me encantó me encantó me encantó yo quiero ese libro era un niño de 14 13 años un chiquito era un adolescente preadolescente rubiecito como como de Santander tal vez y me decía no es que me pareció muy importante me pareció me dijo mucho lo leí muy feliz me gustaron todas las cosas pero tengo un problema y es que mi papá es policía no y claro ese es el problema el papá es policía y el papá y él quería oír la voz también del lugar de su de su lugar de amor del lugar de su amor del lugar donde está su corazón ¿no? a mí eso me parece muy conmovedor ¿cómo hacer? ¿cómo hacer para volver a ese lugar? ¿cómo hacemos para que no para que no para que cuando digamos sobre el otro no estemos eliminándolo? y yo creo que el bibliotecario pues tiene que tener esa sensibilidad es fundamental que tenga esa sensibilidad que sea capaz de estar en el mismo lugar de propusiar un lugar en donde el hijo del ex paramilitar con el hijo o con el guerrillero o con el delincuente o con no sé quién puedan transitar a través de los relatos que es lo que nos constituye como seres como los seres que somos somos seres de puras palabras estamos hechos de palabras yo creo y eso es lo maravilloso entonces yo creo que tiene que ver con eso y por ejemplo yo siento que una noción estructural es esa noción de víctima que se usa tanto en este momento a la cual se le da tanto peso a la cual se le da tanta con toda la razón ¿no? con toda la razón hay colectivos de víctimas hay víctimas de la violencia de estado hay víctimas de la violencia de las guerrillas hay víctimas de la violencia intrafamiliar hay víctimas de... o sea es importantísimo porque lo que nos hace ver es precisamente qué es lo que está ocurriendo yo no estoy diciendo que no yo lo que me pregunto es cómo hacer para que eso sea un lugar constructivo y es una pregunta por supuesto que yo no tengo la respuesta yo no yo no tengo la respuesta yo supongo que la literatura tendrá algo que decir en relación con eso y supongo que esta literatura que hace el bibliotecario al tejer un texto con el otro texto con el otro texto es parte también de esa respuesta porque yo creo que eso es lo que hace un bibliotecario un buen bibliotecario ¿no? es ofrecer ofrecer como un camino como propiciar un camino invitar a un camino a poner a conversar textos en el cerebro de la otra persona en la mente de la otra persona entonces primero lee un aspecto después lee otro aspecto después amplía con otro aspecto que se yo después contradice todo ¿no? en fin yo creo que es como por ahí por donde puede ser y porque yo creo que yo no sé yo las bibliotecas que más he disfrutado es que estaba recordando yo es que yo he vivido en unos sitios muy opuestos yo viví en la Unión Soviética y yo recuerdo que la biblioteca en la Unión Soviética era un lugar donde sobre todo le prestaban a uno libros del del Comité Central del Partido Comunista ¿no? eran donde y pues por supuesto todas las versiones de la historia accesibles en las bibliotecas eran las versiones oficiales de la historia o sea las versiones donde había como un relato oficial ¿no? un relato de los vencedores un poco y después yo creo que las bibliotecas más ricas en las que yo he estado pero claro lo que pasa es que yo soy un lector que no soy nunca fui niño a una biblioteca las bibliotecas que me tocaron cuando era niño eran muy pobres muy pobres siempre tenían polvo siempre estaban los libros como descuadernados les faltaban hojas o sea había como uno iba a la biblioteca porque no quería ir a clase de matemáticas era como y no iba a leer claramente ¿no? o sea mi experiencia con la lectura en el colegio fue muy mala fue terrible yo odié por ejemplo el Quijote que después amé con toda la vida porque nos lo hicieron leer obligatoriamente y nos preguntaban cosas ridículas de esas preguntas que después cuando ya amé porque el profesor me lo hizo amar el Quijote pues entendía que eso tenía sentido ¿no? no sé detalles de las descripciones cosas como de esas preguntas capciosas ¿no? bueno ahora no recuerdo por ejemplo algo del vestido de Sancho o de la descripción de Dulcinea cosas así pero yo en mi infancia no tuve una relación así muy muy rica con una biblioteca pública porque también lo que pasaba es que yo tenía una biblioteca familiar ¿no? yo mi familia era tenía una biblioteca mi abuela tenía una gran biblioteca y en mi casa se leía mucho se leía mucho por lo menos mi abuela que es como un gran referente en mi vida leía permanentemente entonces mi biblioteca era la biblioteca de mi abuela mi abuela me dejaba o sea en un momento de mi vida en la adolescencia 13, 14 años mi cuarto se convirtió en la biblioteca porque yo me fui a vivir donde mi abuela porque la adoraba ella me dejaba hacer lo que quisiera entonces era una delicia y pero mi cuarto era la biblioteca que era un cuarto grandote la biblioteca había hasta el techo libros y yo pues me acostaba en un colchón en el piso y veía los lomos de los libros allí me dormía mirando esos esos títulos y mi abuela me daba ciertos libros también que yo creo que tenía que ver creo que hay como dos cosas yo creo supongo que hay como dos cosas en la manera en que ella me daba esos libros uno era como compartir la fascinación en primer lugar y segundo como hacer un guiño como hacer un guiño yo una vez me fui muy chiquito yo estaba muy muy enamorado de una niña y eran amigos mis papás y los papás de ella y nos dejaron ir juntos a un paseo a los llanos donde un tío de ella y entonces esto era una finca ganadera gigantesca donde vi la castración de un animal cosas tan terriblemente impresionante y yo estaba muy enamorado de esa niña muy enamorado pero yo tenía 11 años 12 años era muy chiquito y ella también éramos muy chiquitos entonces nos mirábamos y nos sonreíamos pero no había nada más y ella para ese viaje me dio para que yo leyera un libro que a mí yo todavía no entiendo muy bien cuál es la relación La montaña mágica y yo leía y leía La montaña mágica y fue como una experiencia alucinante porque era en los llanos en esta enamorada tan tremenda leyendo esta cosa de la montaña mágica no de esa como aridez y de esa y de la enfermedad y de la reclusión y de la dominación y del poder y de las intrigas y todo era fue una muy buena experiencia y después cuando ya yo empecé a tener novias ya más en serio con las que teníamos como relaciones y no si era más adulto digamos ella me dio a leer los diarios de Anaís Nin entonces yo creo que mi abuela tuvo como siempre el ojo la sensibilidad para darme a leer cosas que fueran que ella pensaba que fueran significativas y yo creo que es parte eventualmente de lo que de lo que puede hacer el bibliotecario ¿no? como ser como tener como la sensibilidad abierta para entender qué es lo que puede ser significativo para cada un para cada lector en cada momento muchas gracias Francisco yo me quedo con con la idea de que la biblioteca nos abre las puertas nos abre las puertas a un despertar y que nos genera condiciones que como bien lo decías pues en su momento nos revela la memoria cuando estamos preparados cuando tenemos las condiciones para seguir caminando en sociedad agradecemos profundamente al profesor Francisco Montaña Ibáñez por su compañía en la cátedra memoria niñez y biblioteca y por supuesto a los y las participantes del diplomado añoramos que este sea un espacio para que como colectivo y alrededor de un bien común tan preciado como lo son las bibliotecas públicas que no son esas que Francisco nos cuenta ahora sino que son otras tenemos una gran red que cobra vida cada vez más con las bibliotecas itinerantes y en cada en cada rinconcito del país podamos seguir abrazándolas podamos seguir cuidándolas y por supuesto promoviendo desde ellas la defensa de la justicia social los derechos humanos y la construcción de paz en Colombia aquí seguimos acá seguimos con este ejercicio para tejer comunidad y abrazar nuestros bienes comunes vamos님 a a a a a a Gracias por ver el video.